Hola chicas, muchas de las que me preguntáis cómo afilar un rostro, cómo iluminarlo, pues hoy quiero explicaros cómo. Marcamos el pómulo y nos vamos a guiar con la patilla. Después vamos a marcar el mentón, la sien y en la nariz vamos a hacer unas pequeñas rayitas sin llegar a la punta y muy finitas. Vamos a difuminarlo hacia abajo, que quede lo menos marcado posible y se funda con la base de maquillaje. Seguimos la forma de la patilla. El mentón también hacia abajo y la sien hacia la raíz del pelo. Con un pincelito más pequeñito vamos a difuminar hacia la zona del lagrimal. Con el corrector vamos a marcar una C hasta el pómulo. La zona de la frente vamos a marcar otro punto de luz. Que baje un poco por la nariz. Y un toquecito en la barbilla. Con el pincelito con el que hemos difuminado antes la nariz lo vamos a utilizar para la zona del contorno de ojos. Con un iluminador vamos a marcar el pómulo y vamos a difuminarlo hacia arriba. Tapamos posibles imperfecciones. Ponemos un poquito de rubor, sonreímos y aplicamos con la brocha hacia arriba. No olvidemos de respetar la marca que hemos hecho con el corrector. Bueno chicas, habéis visto que es súper sencillo y rápido y que con sólo esto ya podemos tener un maquillaje de día normal. Espero que os suscribáis al canal, espero vuestros comentarios y como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!